En la película de Forrest Grom de 1994, Forrest dice que Jenny murió en la mañana de un sábado, pero en su tumba la fecha es marzo 22 de 1982 y ese día fue lunes. En Pocahontas de 1995, la luz que brilla en John Smith durante los colores del viento crea la figura de un águila representando su espíritu. En la película de Megamente, la basura reaparece durante la escena de la lluvia, esto debido a que había sido deshidratada por Megamente y su ayudante. En la película Wonderful Life del año 1947, el señor Gower le grita a George que no le paga para que sea un canario. Los canarios eran usados en las minas para advertir de gases tóxicos. Después, George le dice a Gower que la medicina realmente es veneno, salvando a un niño y al señor Gower de la ruina. Así que en efecto, George sí fue pagado para ser un canario. En Godzilla de 1988, el piloto del F-18 dice que está apuntando con una bomba guiada por láser, pero su pantalla muestra que realmente es un misil arpón antinaves. En Depredador del 2018, el nombre de la escuela es Lawrence A. Gordon Middle School. Este es el nombre del productor de las primeras dos películas de Depredador. También produjo la película The Warriors, el cual es la mascota de la escuela. En Volver al Futuro, de 1985, el Dr. Emmet Brown usa su reloj de pulsera para representar la torre del reloj. Ese reloj es en realidad el mismo que tiene puesto, pero de otro tiempo en otra línea alternativa. En Tron, 2010, el apartamento de Sam está hecho de cajas de almacén de la compañía Dumont Shipping. Dumont es el nombre del guardián de la torre de la película original de Tron de 1982. En la película de Intensamente, Riley usa colores dorados y marrones en su partido de hockey. Esos colores son los del equipo de la Universidad de Minnesota. Minnesota es el estado del cual se mudó su familia. La expedición del comienzo de la película, The Brindead, de 1992, roba al mono rata Sumatra de la School Island, la misma isla donde toma lugar la película de King Kong del 2005. En la película de La Gran Apuesta, hay una escena de un hombre parado cerca de la puerta principal hablando por teléfono. Este hombre es el verdadero Michael Berry, el inversionista que predijo la caída del mercado de propiedades del 2008. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, Dobby muere rompiendo la promesa que le hizo a Harry en la segunda película, sobre que nunca vuelva a tratar de salvarlo de nuevo. En Alien, de 1977, Ken es hambriento y come más rápido que todos. Esto es porque tiene que alimentar al alien, el cual está dentro de él, y eso lo obliga a consumir más cantidad de comida. En la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Neville recibió una esfera de recuerdo, pero dice que no puede recordar que olvidó. Pero en esta escena, él es el único personaje que no tiene una bata puesta, haciendo obvio que es lo que estaba olvidando. En la película del Retorno del Rey, del 2013, durante la épica escena de la carga de Rorim, Peter Jackson solicitó que solo los extras, y repito, solo los extras que hubieran leído la novela y pudieran recitar la escena de memoria, serían colocados en las líneas frontales de la batalla, pues estarían conscientes de la importancia de esta épica escena. En Mulan, de 1998, se le dice a Mulan que una chica puede traer honor a su familia de una sola manera, haciendo un combate llamativo. Las dos victorias de Mulan sobre los unos involucran explosivos, efectivamente con muchas llamas. En una historia de Navidad, de 1983, la narración es hecha por Jean Shepard, el autor que sus escritos semi-autobiográficos inspiraron a la película y también hace presencia en la película como un padre en la fila para conocer a Santa. En la película de Enredados, las piezas de ajedrez están hechas a mano por Rapunzel, demostrando otra de sus maneras de pasar el tiempo, es decir, esculpiendo y creando juegos. En El País de los Osos, de 1922, durante la escena de la cena, todos están bebiendo agua, todos menos Seb, el cual estaba bebiendo miel, pues cuando la encontraron, él estaba en un bar de miel, siendo un adicto a dicho producto. En la película animada de 2016, Sing, Taron Egerton es la voz de Johnny, un gorila cuya última canción es un clásico de Alto John, I'm Still Standing. Taron también canta e interpreta a Elton en la película biográfica del cantante Rocketman del 2019. En Mi Pobre Angelito, de 1990, cuando la familia cuenta las personas, dicen que hay 17 personas en total, lo que significa que serán separados en dos grupos de 8 y 9 personas. Como Kevin estaba perdido, cada auto tendría 8 personas dentro, haciendo pensar a todos que estarían en el grupo de 8 personas, sin darse cuenta de que Kevin estaba perdido. En la película de Sneaker, de 1992, el edificio que se muestra al comienzo de la película es la torre del reloj de la película de Volver al Futuro. En la película de Cómo el Grinch se robó la Navidad, Jim Carrey insistió en cantar cada una de las partes de la canción del Grinch, así que cada voz en la canción es solo Jim Carrey con un diferente tono. En la película del Imperio Contraataca, de 1980, el guión principal tenía un plan diferente para la icónica frase de Vader, pues Vader iba a decir, Obi-Wan asesinó a tu padre. Esto fue hecho para mantener la gran revelación en secreto. La línea fue cambiada cerca del final de la película para la sorpresa de todos. En Santa Clausula, del 2002, la camiseta de fútbol de Santa tiene el número 25, ya que Navidad tiene lugar el 25 de diciembre. En la Era de Hielo, del 2002, un grupo de dodos cae por una colina, mientras que uno dice, ahí va nuestra última hembra, siendo el comienzo de su extinción masiva, tanto en la vida real como en la película. Durante la película de Gremlins de 1984, Mr. Jones, quien admira las habilidades artísticas de Billy, era realmente Chuck Jones, quien era un animador y posteriormente el director de la división de animación de Warner Bros. Él creó al coyote, al marciano Marvin y a otros de sus acompañantes. En Spider-Man 2, del 2002, el sticker del casco de Peter se parte o se rasga un poco, y durante la tercera película, el casco sigue completamente igual, mostrando una gran continuidad. Al comienzo del Expreso Polar, del 2004, poco tiempo antes de que el tren llegue, el reloj del chico se detiene, justo cinco minutos antes de la medianoche. Al final de la película, el chico listo, dice que hace cuatro minutos, faltaban cinco minutos para la medianoche, confirmando que durante casi toda la película, el tiempo estuvo paralizado. En Un Lugar en Silencio, del 2018, nadie come papitas, pues son demasiado ruidosas para hacer comidas, por eso están completas en los supermercados, mientras que los otros estantes están vacíos. Muy bien amigos, estos fueron 30 detalles de película, mañana pueden ser 20, 30 o 100, todo depende de que tan bien esté de humor, pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes, Borealis Christophe. Un saludo y hasta la próxima amigos.